Pues estamos de vuelta y tenemos un enlace con doña Irma Dorantes que nos va a platicar pues todo lo que ha sucedido en relación con su amistad con doña Silvia Pinal que parece que estuvo con ella hace poquitos días El sábado estuvieron juntas, doña Irma buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Cuéntenos que se reunió con la señora Silvia Pinal hace unos días ¿Cuál fue el motivo y cómo se vieron? Mira, el señor Gerardo Salgado que es un amigo grande nuestro de todas las artistas y ha hecho una comida por el día de mi cumpleaños entonces nos reunimos todos y estaba Silvia, la apapachamos, cantamos todos ahí con Silvia Pues estaba muy bien y luego al día siguiente creo que se fue a comer a un restaurante No lo sé y me extrañó tanto enterarme que estaba en el hospital Qué bueno que con COVID pues nos fuimos voladas a hacer la prueba La prueba, o sea se hizo la prueba usted doña Irma Ya, 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 ya la prueba ya salí negativa, Dios gracias Qué bueno Entonces, pero sí estaba muy angustiada ¿Cómo no? Pero aquí mucha gente, pues toda la familia y amigos todavía Claro El martes que fue mi cumpleaños tuvimos una reunión aquí en la casa y pues tenía yo mucho pendiente con toda la gente que vinieron Claro ¿Quiénes más estuvieron en esta reunión, doña Irma, para celebrar su cumpleaños? Mira, en la de Gerri, en la de Gerardo Estuvimos Jackie, Silvia, María Victoria ¿Quién más estuvo? Norma Lazare, ¿no? Rosita Arenas también anduvo por ahí, ¿no? Ajá ¿Quién? Rosita Arenas, ¿no? ¿También? Mi Rosita Dorada también estuvo ahí Bueno, estuvo Janet Arceo Mi Janet Oiga, señor Isabel, si estas invitadas y amigas Luis María Aguilar ¿Sabes si también decidieron ya hacerse la prueba? Ya estamos todos haciendo la prueba Ya todos pudimos hacer la prueba Eso quiere decir que probablemente doña Silvia no se haya contagiado ahí, por supuesto Y que viniera a lo mejor de un día antes, ¿no? No, o después ¿O después? O después, no lo sé Porque he estado tratando de hablar al hospital Pero como ya está en un cuarto de COVID Ya no sabes Ya no te comunican Ya no te dicen Ya no hay tanto informe Estamos todos muy preocupados por ella Porque la queremos mucho ¿Usted está vacunada, doña Irma? Sí, yo ya tengo mis dos dosis Ah, muy bien, qué bueno Y aparte me acaban de hacer Hace tres horas me acaban de hacer la prueba No, qué bueno Nos da mucho gusto que esté usted bien Sí, bendita sea de Dios Pero sí Estoy muy, muy preocupada por Silvia Que todo parece indicar Según nos dice Silvia Pasquel Que está, pues Estable Asintomática Estable Y con buen ánimo Y todo salió bien en el chequeo Riñones, corazón Todo está perfecto Silvia Es mucha pieza Para que le toque el COVID No le va a hacer nada Claro Eso esperamos Y eso lo deseamos nosotros también ¿Verdad? No le va a hacer nada el COVID Así es En cuatro días o cinco va a salir A ver a dónde nos vamos a ir a comer Exactamente A seguir celebrando su cumpleaños Si quería hacer su bacalao Quería salir ya para hacer su bacalao Pero bueno Tendrá que esperar los 15 días reglamentarios En el hospital Doña Irma Nos da mucho gusto que usted esté bien Un abrazo Que esté en buen estado de salud Le mandamos un beso La admiramos y la queremos Y feliz cumpleaños Muchas gracias Y feliz navidad Igualmente Feliz navidad y feliz año a todos Igualmente Un beso a Pasi por favor Y a ustedes todos mi cariño Gracias Igualmente Irma Dorante Señoras y señores Los espectáculos tienen un nombre Ventaneando Tenemos para ti las mejores exclusivas Nuestros programas completos Y contenido que no ves en televisión Y que hemos creado especialmente para ti ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!